Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Farming Ganadero Así es, Farming Ganadero nos toca hoy Vamos a darle de una vez, no sin antes recordarles que Se suscriban, que le den like, perdón, si son nuevos en el canal con mucha más razón Porque me ayudaría muchísimo, así que nada mi gente, vamos a darle de una vez Nos quedamos cargando la Tortón, ¿vale? Nos quedamos cargando esta nave Tenemos que ponerle todavía un poquito de carga porque todavía por aquí le cabe algo, ¿no? Entonces, vamos a cargar eso, vamos a ver si le puedo cargar dos y dos Pero no sé qué tan factible esté, yo creo que se nos va a caer esa madre Pero con suerte, pues podemos llevarnos cuatro más y pues algo le avanzamos a la carga, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va, porque no sé Yo pensaba en poner eso y luego ponerle encima el resto de la carga Pero no sé si ya sea muy desbalanceado Recuerden que esta sembradora la tenemos porque tenemos que sembrar pasto en el otro campo que vamos a comprar Estamos... ¡Uy! Estamos con comprar el otro campo de a la par, ¿vale? El campo del vecino, básicamente Lo vamos a comprar para sembrar pasto, pero puro pasto, ¿vale? Que no se haga en heno Porque necesitamos pasto como tal Y también necesitamos heno, así que necesitamos las dos cosas, básicamente No sé por qué se está saliendo este hijo de su puta madre, pero... A ver, a ver, a ver, a ver Ese bug me pone muy nervioso, ¿eh? A ver, hijo de puta, métase A ver, no le diga, espérense, muchachos Ahora, ahí Quédese ahí, puto Ese me cayó el de arriba, coño de su madre Muy bien Vamos allá Ahora sí Damos la línea Ya se cayó Muy bien Después lo ponemos Ustedes tranquilos Creo que sí van a caber, ¿eh? Un poco tallados, pero sí caben Se queda un poco en el aire el de afuera, pero bueno No debería de caerse, la verdad Ahorita, ¿cómo vamos ese? Vamos con los otros Vamos con los otros primero Muy bien Perfecto Vamos así Muy bien Vamos a engancharlo lo más recto posible Porque si no, después nos va a costar un huevo Muy bien Vamos a levantar despacito, no mames Siempre lo levanto fuertísimo Y se desbalancean los de arriba Y si se caen, pues pasa lo que pasó aquí Y ahora va a ser un cagadero para volverlo a poner Pero bueno Espero que no cueste mucho Yo pensaba en soltar el remolque y cargarlos por detrás Pero pues viene a ser la misma cosa, ¿no? Viene a ser la misma melda Que lo carguemos por aquí y que lo carguemos por detrás Entonces Pues para qué nos vamos a complicar de más Vamos a levantar Hasta la altura que pase, por supuesto Muy bien Enderezamos un poco para que no se nos vayan a ir hacia atrás Cuando aceleremos Siempre tengan cuidado con eso Muy bien Excelente Entró perfecto Muy bien Reposamos, salimos y listo Muy bien Ahí tenemos esos Ya después vamos a cargar los otros arriba Porque definitivamente creo que lo mejor es cargarlos arriba Voy a darle vuelta a un pendejo A ver Déjenme ver cómo le hago para darle vuelta Sin que se haga un cagadero A su máquina, papu Qué dominio, puta madre Soy el puto Messi de esta mierda, ¿eh? No, pues la verdad Se me ocurrió lógica No, es que si le pongo las uñas Se van a clavar Las uñas siempre se clavan Aunque sea por arriba, por abajo Por donde sea, se clavan igual Entonces, pues por eso se me ocurrió Darle con el marco No sé De dónde me salió la creatividad Para hacer esa mamada Pero bueno Vamos a ver si llego arriba Si no voy a tener que bajar el otro Creo que no llego bien, ¿eh? Bueno, vamos a ver Vale, esa es la línea Lo bajamos así Muy bien Vale No quedó muy bien, pero bueno Déjenme que lo enganche un poquitín Lo he hecho para atrás Ahí, perfecto Excelente, muchachos Vamos a volver a amarrar todo Porque no confío, ¿vale? Soltamos, amarramos Vale, que quede todo bien Bien ensamblado Y ahora le ponemos el resto arriba De dos en dos, ¿vale? O sea, líneas de uno Por decirlo de alguna forma Vamos allá Vamos a ver qué tal los bajos No le tengo confianza, la verdad Pero bueno La verdad que creo que Con tres de altura No va a haber problema de balance Pero bueno, si nos volteamos Va a ser chistoso al menos, ¿no? Va a ser chistoso si nos volteamos Nos vamos a poder reír un rato Que realmente accidentes No hemos tenido en esta serie Todas las series tenemos accidentes En esta no hemos tenido todavía Así que no nos podemos quejar Muy bien, perfecto Me refiero a agarrarlos así Y irlos poniendo arriba, ¿vale? Bien Y pues simplemente Los ponemos arriba de estos Vamos a ponerlos en el centro Del chasis Para que haga fuerza Ah, la puta Ok, tenemos un problema No nos da la altura Si es cierto No, no nos da la altura muchachos No vamos a poder cargar estos Pero bueno Ya llevamos bastantes de paja De todos modos Así que No se preocupen, ¿vale? Vamos a irnos con esta carga No vamos a poder hacer más Y pues por fuerza Tenemos que llevarnos el cargador ¿Vale? Obviamente Déjenme que bajo esto A ver si quiere, ¿verdad? Si no, pues que le hacemos A ver Ok Dejemos los créditos ahí Para que se queden acomodados Y vamos a cargar esta madre Entonces Pues bueno Les dije que me recordaron De vender aquel cabrón Y no me recordaron ¿Verdad? Huebones Muy bien Todo, todo Peleón uno Peleando con Con quien sabe quién Vamos a Abrir el remolque Puta madre Ya está abierto A ver Este es el auto Este no es A ver Se cerró la puerta Sí Muy bien Vamos a cambiar de remolque Con la G Con la G, ¿cierto? Ajá Ahí Ahora sí Tampoco La concha Es su madre Ahí Ahora sí A ver Para dónde Como verga era No me acuerdo Así Muy bien Excelente Vamos a vender esta cosa Que según yo Es acá Donde se vende R Y vender Ajá Perfecto Que recuperamos unos pesos Excelente Y vamos a cargar el cargador Y nos vamos a la verga El remolque este De esa madre No lo podemos llevar todavía Vamos a tener que traer un tractor hasta acá Para llevarlo Porque pues No podemos engancharlo Ni en el camión Ni en nada Porque pues Bueno, también tenemos que llevar el cargador Entonces no podemos desacoplar ese remolque Yo creo que tal vez Si se puede enganchar acá Pero no se puede De lógica aplastante No vamos a poder Vale Y todos los amarres de esta mierda ¿Dónde están? Ahí están Vamos a recoger el remolque Muy bien Y vámonos muchachos Posiblemente ande lento mi compadre Porque va pesado La verdad que vamos muy pesados Vale Llevamos 40 mil de una Y 56 mil de la otra Estamos pesados Vale Pero bueno Ya sabemos que de todos modos Es lento Así que no le vamos a A pedir demasiado la vida Vale Pero bueno Esta es una carga brava Esta es una carga muy muy brava Que pues hasta el momento No habíamos hecho una carga fuerte Con este camión Pero ya ven que Puede transportar muchísimo material Esto claramente es muy bueno Lo que tengo la duda es Si me meto entre el Entre el Entre la zona A la verga Espérense ¡Ah! No frena ni madre Huevón Puta madre No frena nada Pero bueno También está muy cargado Supongo que es por eso Que no frena Pero bueno Venía muy rápido Claramente Es que esto es una bajadita Y pues agarras impulso Aquí nos está costando Un huevo arrancar Como pueden ver Por eso Por el peso Básicamente No es otra cosa Que el peso Pero bueno Ahora vamos a llegar Desacoplamos El remolque pequeño Intentamos meter el camión De manera de ver Si descarga Desde el camión Para no tener que bajarlos Uno por uno Bueno uno por uno no Cuatro por cuatro Pero bueno Igual es un trabajo largo Así que quiero ver Si descargan Desde el camión A veces pasa Que se descargan Desde el camión Entonces no sé Si vaya a pasar O no Pero Vamos a hacer el intento Nada nos cuesta Hacer el intento De ver si Pues nos ahorramos Un poquitín de trabajo Quieres que no viene bien A ahorrarse algo de trabajo En este tipo de encargos Ok Realmente son muchas Las cargas Son tres y tres Por cada lado Que tendríamos que Desmontar del camión Básicamente Vamos a ir frenando Porque esta mierda No frena Que hay que ir despacio Bien Perfecto Excelente A ver nuestro camioncito No me quejo La verdad es un camión Muy largo Con mucho espacio De carga No me quejo De la capacidad La verdad De carga De la velocidad Tal vez me quejo Un poco Pero a ver Es un camión viejo También es una Ford Que tampoco es un camión Como tal Un camión de alto peso Pero pues A ver Para lo que es Funciona muy bien La verdad Vamos allá Excelente Para lo que es El camioncito Que realmente No es un motor Tan grande No es un camión Tan grande Como tal No es una Plataforma Tan exagerada Sino que simplemente Es que tiene Un chasis Muy largo Pues la verdad Que funciona Bastante bien A ver Que casi me llevo A la casa Eso si Hace estado Chistosísimo La verdad La otra cosa Muy bien Vamos a soltar El remolque Pequeño Acá Bien Y a ver Si podemos Meter esta Madre Aquí adentro Vale Excelente Lo que quiero Es meterlo Así De manera De ver Si suelta O no Suelta Las pacas Vale En teoría Deberíamos De meternos Aquí Y soltar Se deberían De consumir Pues no Toca descargarlas A ver El chasis Se me ayuda Casi Casi Que se cae A ver Esto A ver Se cayeron Dos Muy bien A ver Las otras Ahí van Ya nos ahorramos Algo Algo de trabajo Nos ahorramos Ok Así que Vamos a Meter El camión Por acá Vamos a meterlo Al revés Ah pero Necesitaríamos El camión Para abrir Aquel remolque ¿Verdad? O quedó abierto Quedó cerrado Necesitamos El camión Para abrir El remolque Debimos haber Dejado El remolque Abierto Eso Para la próxima Que no nos pase Vale Perfecto Vamos a Desplegarlo Y Espérense Que no estoy Donde debería estar O si Si se está A la ver Muy bien Muy bien Ahora si lo soltamos Y nos vamos A la verga Dejemos Dejado así Desde el comienzo Vamos a meter El camión Aquí de frente Y ver si nos queda La carga afuera Puta madre Me abrí demasiado Espérense Me abrí demasiado El giro Un momento Me alejé demasiado De la zona ¿De qué zona? ¿Acá me zona? No pero espérense A ver Digamos que Por aquí Vamos a quedarnos En la calle No importa Porque ya no Transitan muchos carros Vamos a soltar Todo Y vamonos Al Al maquinón Que por estar Amarrado No va a caminar ¿Verdad? Ah que la chingada A ver Soltamos Soltamos Y ahora si Curiosamente La zamarra Si funciona En algunos juegos De farming Recuerdo No sé si los primeros Las amarras Nunca funcionaban bien Y era un dolor De huevos Esa madre Porque nunca Nunca Pero nunca Funcionaban bien Y siempre te tocaba La moral Esa madre Vamos a recoger Esto de aquí Desde atrás Muy bien Vamos a trabajar De noche Hoy al parecer Así que Vamos a prender Las luces Chingado Tiene pocas luces Esta madre Muy bien Aquí Por aquí Tucutucu Tucutucu Creo que no nos va a dar tiempo De hacerlo del campo Pero por lo menos Lo compramos A ver Despacito Bien Despacito Bien Muy bien Vamos allá Descargamos la mitad De la De la paja Pero Nos faltó la otra mitad ¿No? Chingado Que no se resbala Esta No se resbala Lo suficiente Chingada Mierda Ahí entonces Vierga Pues ahí se va a consumir Ya se llenó De hecho Entonces Estas dos Pacas Nos van a quedar De De otis Muy bien Ahora sí Vamos con el resto Vamos allá Muy bien Excelente Vamos allá Estas hay que quitarles El plástico ¿Vale? La cubierta Pero se la quitamos Ya estando aquí adentro Este es el espacio Más grande Según veo A saber por qué Vergo Bueno Bájenle Ah no No hay que quitársela Que bueno Pero de esto Si se necesita mucho De ensilaje No sé por qué Se necesite tantísimo La verdad Es curioso Cuanto menos Creo que desde aquí Llego a enganchar Los otros No tengo que ir A la vuelta Ay la concha Su madre ¿Por qué está bugueado Este? Que no lo puedo alzar Porque verga No me lo aguanto A ver hijo de puta Salí Gracias Cayó arriba Pero no importa Nos vamos despacito Para que no se caiga De ahí Muy bien Despacio Vale Excelente Se la peló No se pudo caer ¿Por qué está tan bugueado Este hijo de puta? Muy bien Ahí estamos Esto no se va a llenar Claramente Pero ensilaje Es lo que menos necesita A la hora de hacer La combinación de alimentos Eso sí que es cierto Entonces Pues no va a necesitar Tantísimo En teoría Vale Excelente Vamos a dejar Estos otros Este es el trabajo De la granja Muchachos Es lento Pero pues Es lo que hay Muy bien Usamos estos también Perfecto Se consumen Vamos por los otros Muy bien Y aquí tenemos suficiente Para estar haciendo Ración mezclada Durante mucho tiempo Así que ya no vamos a tener Que estar batallando Con esto Ahora nos vamos a dedicar Al pasto Como tal ¿Vale? Que necesitamos sí o sí Dedicarnos al pasto Ah que la verga Manito Soltad Hijo de 70 mil putas Muy bien Ahí estamos Hijo de las 70 mil putas Lo dicen en Nicaragua El país vecino de nosotros ¿Vale? Es un dicho muy Muy chistoso Puta madre Me cayó todo Es un dicho muy chistoso La verdad Y que acá lo utilizamos Un poco como burla Un poco en serio Porque es una buena forma De cagarse en la madre Todo el mundo A ver Puta madre Que no se cae Gracias caballero Por quererse caer Joder puta Muy bien Es curioso Como se buggea A veces estas uñas Estos punzones Digámosle así Excelente Vamos ya Abros Muy bien Tenemos bastante lleno todo Vamos a ver Desde el menú Creo que desde el menú No podemos ver eso Del menú de animales No lo podemos ver Estos son los puercos Y estos son El resto Vale Tenemos que llenar El establo de las ovejas También muchachos Pero estamos en eso Tranquilos Purín tenemos 500 Ración mezclada Heno Pues solo nos tira La ración mezclada A pesar de que este Pues tiene un almacenamiento Grande Entonces debería decirnos No nos lo dice No hay forma de verlo Pues bueno Vámonos Estaríamos con eso Ahora Vamos a lo siguiente Que sería Ir a traer La sembradora Y comprar ese campo Vamos primero a comprar El campo Después acomodo Las máquinas Ya yo los acomodo Ok Vamos primero a comprar campo Vamos al menú de tierras Vale Menú de tierras Vamos a buscar nuestras tierras Donde estaban Aquí vale Estas son nuestras tierras Aquí había un campo Aquí había otro Este campo Lo eliminé por completo Lo hice en pasto Para poder hacer Todo lo de las granjas Y tal Aquí tenemos el pasto Vale Como tal Y aquí De hecho este era un solo campo Creo eh No recuerdo bien Pero creo que era un solo campo Tenemos este Vale Que cuesta 99 mil Está carito La verdad Está bastante caro Pero bueno Es necesario comprarlo Así que vamos a comprarlo Está cariñoso el cabrón Pero bueno Vamos a comprarlo Compramos Y listo Ya tenemos en En nuestro poder Aquel campo Vamos a ir pasando el camión Para allá De todos modos Es con la F la luz Se me olvida Cuál es el botón De cuál Vas a pegar Ah que la verga Que cálculo tan hijo de puta Muy bien Vámonos Ya tenemos el campo este Comprado Creo que no tiene sembrado Nada de momento No Lo acaban de sembrar Lo acaban de sembrar Está sembrado Quien sabe que lo sembraron Pero bueno Ya nos vamos a dar cuenta Vamos a ir por un tractor Vale Y vamos a ir a traer Aquella máquina Para poner a sembrar De una Tupu Muy bien Vamos a guardar Este camioncito Por aquí Vale Que tope Desde el menú De tierras También podemos ver Eso en teoría Que está sembrado acá Creo que no tiene nada No creo que de hecho No tiene nada sembrado No hay ningún siembro Así de café No tiene nada sembrado Muy bien Eso es ganancia Vamos a llevarnos Pues mira Cualquiera de los dos tractores Ambos son grandes Nada más que este Hay que soltarle la pesa Y ponérsela al frente Vamos a poner todas las luces Hay que ponerle la pesa al frente Vale La pesa la va a ocupar Si o si Tenía la pesa detrás Para utilizar la máquina De... No me acuerdo Si la de... Ah que la verga Pero no le di enganchar Coño su madre Ahora se dio vuelta La hija de puta Vale Quédese ahí entonces Hay que darle vuelta Con el cargador Pero bueno No voy a perder tiempo Pasiendo eso mal No tengo tiempo Para ir a traer la puta máquina Tenemos que ir a traer la máquina Y poner a sembrar pasto En ese campo Vale Así que vamos para allá Creo que este tractor Es mucho más rápido Que el camión Son rápidos los tractores Van a 50 a 60 millas O kilómetros mejor dicho 50 a 60 millas es mucho 50 a 60 kilómetros Que la verdad es bastante Para un tractor Y creo que es más De lo que alcanza el camión De hecho Pero bueno La cuestión es esa Que de que funciona Funciona Pero bueno Vamos a ir Recoger eso Este es el primer video De hoy muchachos Van a tener dos Ya saben que de vez en cuando O la mayoría del tiempo Me gusta tenerles dos videos En el canal Así que Toca esto Y después toca El farming normal Vale El farming de granjero Que en el capítulo pasado Si no lo vieron Eliminamos todos los animales Y nos quedamos únicamente Con las siembras Estamos viendo a ver Como acomodamos todo Ok Y ya tenemos uvas Así que Vayan a ver ese capítulo Que está muy bueno No tuvo vistas Yo creo que youtube No lo notificó Youtube hace esas mierdas Todo el tiempo Entonces a veces Pues se pierden videos Piensan que no los subí Pero realmente es Que youtube No los notifica O no se los pone En la página inicial Que se yo Youtube a veces Hace esas mierdas No se porque No le he cagado En nada Pero bueno A veces lo hace Un poco en venganza De cuando haces Alguna cagada O así Pero no ha dicho Nada malo La verdad Que recuerde No ha dicho Nada malo Ni nada Entonces No se Pero youtube Hace esas mierdas Entonces Por aquello Si no vieron El capítulo pasado Aquí está Un poquito más atrás En el canal Vayan y veanlo Porque está bueno Además también El de farming Maderero El último Tampoco agarró Muchas vistas Creo que Más de lo mismo Que no lo está Recomendando youtube O no lo está Notificando Que se yo Recomendando no Porque realmente Es muy poco Lo que me recomienda Pero Pero si no está Notificando Todos ustedes Pueden tener Pueden estar suscritos Aunque no tengan La campanita activa Que si me pueden Hacer el favor De activarla Pues imagínense Que bueno sería Para mi Pero Muchos de ustedes No la tienen activa Pero youtube Les pone los videos Cuando yo subo algo Se los pone en la feed Vale En la página principal O simple y sencillamente Les aparecen Como recomendados Vale Porque pues Es un canal Que ya ustedes han visto Que lo han consumido Y tal Pero a veces Youtube Simplemente Pues el algoritmo No quiere hacerlo Por x o y razón Sepa el demonio Porque verga Pero pues al final Te termina tocando Los huevos Así que Pues ya saben Si no les apareció Uy Su puta madre Espérense A la verga Siempre le di Es que no tiene La pesa de delante Muchachos Si no tenemos No tenemos balance En la llanta de delante Eso es toda la porquería Por eso no está haciendo Nada bueno Para un accidente De vez en cuando No viene mal La verdad Es que estoy cambiando La semilla Espérense Ahí está Pasto Muy bien Estaba cambiando la semilla Para luego no ir a sembrar Lo que no es Ya saben que De vez en cuando Me pasa Pero bueno Ahora ponemos un empleado Porque no voy a llenar Esta madre No tengo donde llenarlo Y que pereza Estar comprando Para llenar esta verga Así que como que no Vamos a poner un empleado Que el empleado Pues no necesita Estar llenando La madre Muy bien Excelente Yo creo que si Iba a necesitar La pesa Para trabajar Pero bueno Igual este tractor Es de los buenos Así que no pasa nada Vamos a empezar A sembrar Desde este lado Para mirar toda la vuelta El campo está ahí Vamos a meternos por acá Muy bien Vale Excelente Vale Muy bien Vamos a desplegar De una vez Muy bien Mucho Me salió demasiado La verga Vale Excelente Ahí así Muy bien Vamos a poner A un empleado Vale Y pues ahí va a quedar Ya sembrado Tu mierda Si lo que estaba Era arada Yo le vi las líneas Y pensé que era Que ya estaba sembrado Pero no estaba Arado Nada más Pero bueno Mi gente Vamos a irnos a dormir ¿Por qué no? Vale Todo Muy bien Vámonos Vamos a irnos a dormir Ya es tarde Y así les muestro la casa Un poco Creo que la casa No se las he mostrado Por dentro Es un poco incómoda Vale No se cuesta un poco entrar Pero bueno Aquí está nuestra hamaca Que sería bueno poder dormir aquí Pero no se puede Aquí están nuestras botas Por supuesto Aquí está nuestro ajedrez No sé jugar ajedrez Pero bueno Aquí hay un letrero del farming Cocina Café Por supuesto No puede faltar Un cuadro De un chaplin De un trator Esta puerta Puede tendrán un bigote Puede un huevo Entra esa puta puerta Oh hijo de puta Cerra la puerta Ok Tenemos una lámpara Y una cama Bien culera Y pues tenemos un baño Básicamente No es mucho más Lo que tenemos Así que vamos a dormir Muy bien Ocho horas Dormimos Y pues ya por aquí Va a ir acabando El capítulo muchachos Así que Vamos a ver Qué más hacemos Bueno mi compadre Que ha estado tardando un poco Ya está lloviendo La puta que lo parió ¿Esto qué es? ¿Qué se puede hacer aquí? Ah es el armario No mames Por cierto No sé si se hayan fijado De la ropa que andamos Vale Una ropa un poquito más agropecuaria Por supuesto Así que vamos allá Vámonos La verga Cuesta mucho pasar por las puertas Está lloviendo Claramente Son las 8 de la mañana Y qué ganas De irse a mojar Estas horas Pero bueno Mi compadre Ya va sembrando Y el pasto ya va saliendo Curiosamente Ya va saliendo el pasto What the fuck El tiempo está por 5 No debería salir tan rápido El pasto Pero bueno No nos vamos a quejar También puede ser por la lluvia No sé Pero bueno mi gente Muchísimas gracias Por ver el capítulo de hoy Si le pueden dar like Suscribirse Se los agradecería un montón Como siempre se los digo En el siguiente capítulo Vamos a estar Ya tratando lo del pasto este Que necesitamos el pasto En bruto como tal Vamos a chapear Toda esta ronda de la orilla También Vamos a utilizar todo ese pasto Y se lo vamos a ir a meter A los animales Por supuesto Pero bueno Y también hay que hacerlo De las ovejas Hay que comprar las ovejas Todavía nos faltan cositas Por ahí de hacer Así que estamos en eso Estamos en todo eso Pero bueno mi gente Nos vemos mañana En un video nuevo Adiós Adiós